Uh, 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 mi gran amor, yeah, no es tu amor Amada es morirá, no morirá, yo sé que no es tu amor No morirá porque se acabó, ya que te da amor No es tu condición, como si se le perdió a verlo No morirá, somos tal para cual, unidos yo No morirá, no morirá, no morirá No morirá, no morirá, no morirá El amor que me das llenó mi corazón ¿Qué sentías sin amor? Amada es como tú, tú serás rey de luz ¿Qué has hecho tan feliz? Nada me importa más que tu amor, uh, 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 mi gran amor No morirá, no morirá, no morirá, no morirá No morirá, no morirá, yo sé que no es tu amor No morirá porque se acabó, ya que te da amor Amor sin condición, como si se le perdió a verlo No morirá, somos tal para cual, unidos yo Tú tengas fe sunglasses, yo sé que no es amor Que no morirá pero que se Zene boy, no morirá No morirá, no morirá, no morirá No morirá, no morirá, no morirá No morirá, no morirá No morirá Nuestro amor continuará Para el templo No morirá No morirá Amor eterno De aquí al cielo No morirá 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 Si al jiz Abraço como chocolate Mi coração quando está pequena No morirá 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 No morirá, no morirá, no morirá Dice así No morirá, no morirá 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 No morirá, no morirá, nunca No morirá, no morirá, no morirá, no morirá